Desde Roma hasta Estambul, desde Dubai hasta Tokio, adquirir casas y departamentos construidos por los diseñadores de moda más exclusivos del mundo, está en boga. Urbanizaciones residenciales y edificios de lujo con vista al mar, que solo los ricos y famosos tienen licencia para comprar. Sorpréndase, el departamento más barato en el Armani Casa Asani Islas Beach, en Miami, Estados Unidos, lo puede adquirir en nada menos que 3 millones y medio de dólares. Para algunos, un precio muy asequible si el diseñador del proyecto inmobiliario es el italiano Giorgio Armani. Empecé a trabajar en una tienda de departamento, luego desarrollé mi propia marca y finalmente me convertí en un diseñador de casas de lujo. Así es, el magnate de la moda de 81 años, no solo triunfa en el mundo de la alta costura, sino también en la industria inmobiliaria. Su último proyecto desarrollado al sur de la Florida es un edificio de 60 pisos, con 308 departamentos que serán entregados a finales del 2018. Fue un proceso de mucho trabajo, de mucho detalle, es el detalle de la cocina, del piso, del cielo raso, de todos los detalles, siempre está a la mano de Giorgio Armani. Los departamentos de la Armani Casa Sun e Islas Beach tienen vista al océano Atlántico y a la bahía de Miami. Vienen con una bodega de vinos integrada a la cocina, pantalla de proyección de cine en la sala, vestidores, baños de 30 metros cuadrados y dormitorios de lujo. Todo lo que toca al señor Armani le incorpora sutileza y sensualidad. Creo que son dos cosas muy, muy difíciles de fusionar. Cada cosa que crea tiene una elegancia y refinamiento al estilo italiano. Pero eso no es todo. El diseñador italiano también cuenta con dos hoteles cinco estrellas. Uno ubicado en Milán con 95 habitaciones y otro de 160 suites, que ocupan 11 pisos del emblemático rascacielos Burk Khalifa en Dubái. Con precios que fluctúan entre los 2.000 y 5.000 dólares por noche. Las torres están increíbles que hay por todos lados, los hoteles, las casas privadas son una maravilla. Todo es el diseño de la casa, los muebles, los materiales, los colores, todo lo que él usa. El sello de Armani está por todas partes. Hoy, Giorgio Armani es uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna asciende a 7.300 millones de dólares, gracias a la industria de la moda, hoteles e inversiones inmobiliarias. Negocios que nunca pensó tener. Yo solo estudié medicina durante algunos años, pero en algún momento de mi vida decidí que era hora de hacer algo más, porque esos estudios eran muy largos y difíciles. Por eso, ingresé a la moda. Su próximo proyecto inmobiliario lo entregará a finales del 2017. Es el Smart Air Force Central Park Plaza en Beijing, China. Un edificio ecológico de departamentos que podrán ser comprados en la módica suma de 5 millones de dólares. Así como él, otra exclusiva casa de moda que ha puesto el ojo en el negocio inmobiliario residencial es Fendi, de Italia, precisamente en la misma zona de Sunny Isles Beach de Miami. Ahí se viene construyendo el Fendi Chetue Surfside, un edificio de 12 pisos con 58 exclusivos departamentos. Ingresar a la industria inmobiliaria quizá para algunos haya sido intrépido. Nos pareció una buena idea para la compañía y ahora presentamos nuestro primer proyecto. Los interiores del Fendi Chetue Surfside han sido decorados con acabados en mármol y aplicaciones de pan de oro en los salones principales. Y por supuesto que todos los muebles son de Fendi. Esta es una nueva colección para las residencias Fendi. Su sofá en forma redondeada tiene un diseño muy original. Lo mismo ocurre con las mesas de centro, mesas auxiliares y las pequeñas. Cada uno de los departamentos de Fendi en la ciudad de Miami tendrán un valor de entre 8 y 25 millones de dólares. Y aunque no lo crea, casi todos ya están vendidos. Ahora, ¿se imagina usted la sofisticación de Versace en un rascacielos en Londres? Bueno, la mítica casa de modas está construyendo el Econ Night Elms. Una torre de 50 pisos con 360 departamentos con todo el lujo que usted desearía tener. Su precio por departamento, desde los 12 millones de dólares. Es hermoso, es moderno, es limpio, es pura estética. Es realmente fantástico. El edificio está situado en el corazón de Londres, con vista al río Tamesis y el London Age. Tendrá un parque interior, gimnasio, una piscina a cubierta expansiva y jacuzzi en todos sus departamentos. Y estará listo el 2020. El estilo y decoración de los interiores del edificio tendrá colores y combinaciones pastel. En los últimos años, los proyectos residenciales privados se han convertido en una parte estratégica de Versace Home. Y ciudades como Bombay, Manila, Abu Dhabi y Beirut ya cuentan con proyectos culminados. ¡Gracias!